Ok, hola gente, seguimos con los consejos rápidos, esta vez vamos a hablar sobre los puntos de recurso y las tres cosas que deberíamos estar siempre pendientes de tener listas cuando salimos a cazar mientras cazamos y mientras completamos misiones vamos a tener tres lugares específicos para utilizar nuestros puntos de recurso vemos cuantos puntos de recurso tenemos al apretar el botón Options la primera opción arriba podemos ver la cantidad, yo vengo empezando alto rango y tengo 33 mil, digamos, 30 mil puntos, digamos la cual es una gran cantidad y ustedes se van a llenar de bastantes puntos, hay que empezar a usarlos, empiecen a usarlos apenas desbloqueen cada una de las tres cosas que vamos a ver, para empezar y más cerca vamos a tener que venir al laboratorio botánico esta persona que está acá es el encargado de cosechar bastantes materiales, como pueden ver yo tengo varias misiones que no vengo a recoger la cosecha y tengo en este momento algunos hongos, porque estoy planeando cultivarlos uno desbloqueará más objetos aquí en el laboratorio botánico mientras más se juega y lo que dice tiempo necesario, cada cuadrito, cada sección es una misión completa nosotros podremos venir después, por ejemplo en la curibaya después de dos misiones completadas a recoger cuatro curibayas todo esto se puede mejorar con abonos, los cuales nosotros necesitamos gastar puntos para que nos mejoren la cantidad de objetos cosechados o reducir la cantidad de tiempo necesario usemos siempre los abonos porque son bastante económicos y es una buena forma de gastar nuestros puntos para eso están, para gastarlos en segundo lugar, sería el capitán de largos el capitán de largos y me parece que se desbloquea justo cuando entramos a alto rango entonces estén atentos capitán de largos y es alguien que uno manda y está por algunas misiones en alta mar, por decirlo así se queda en la ciudad después de tres misiones entonces apenas él vuelva, lo único que tenemos que hacer es comprarle los objetos que él trajo en este momento yo le pedí que él me trajera objetos vendibles, objetos de consumo y objetos materiales vamos a ver exactamente qué nos trajo cuando uno pide objetos vendibles vamos a obtener de parte de él en la primera fila por ejemplo, como yo lo elegí varios minerales que serían sólo vendibles como pueden ver abajo el dundomarino vale 800 zeny el cuarzo baljabar vale 2000 el dundomarino vale 800 este vale 160 hasta trae algunas cosas que no son necesariamente vendibles como la piel cálida o la machaleta el dundomarino es otro objeto aquí tenemos alguna cantidad de objetos vendibles lo cual es bueno por si estamos desocupando zeny podemos comprarle línea completa por 419 puntos la podemos comprar de una vez y ya esto se nos guarda en nuestra caja podemos comprar cada línea una vez luego vamos a ver la siguiente fila yo pedí que me trajera objetos de consumo y aquí me trae varias cosas polvo de cáscara cápsula chillona semilla de poder alguna pólvora barriles de grandes pólvora realmente de consumo no creo que valga mucho la pena comprarles son más económicos porque son objetos que uno puede crear muy fácilmente pero es una de las opciones y tal vez la más importante es la de materiales son un poco más caras también casi que igual que los objetos vendibles pero nos puede traer partes de alto rango de alto rango o de bajo rango de los monstruos y de algunos minerales también por ejemplo aquí me trajo un caparazón de barro yo no fui a matar barro él fue y pues trajo partes este trajo alguna vesícula esto es muy importante también en vesícula eléctrica son algunas partes ahí aleatorias ¿qué haría uno? bueno yo trato de experimentar un poco a veces pido los objetos que sean digamos que me traiga solamente vendibles por ejemplo yo puedo decir que los tres carritos sean vendibles después de elegir acá le dejo que se vaya y listo él vuelve después de tres misiones y lo último que deberíamos hacer con nuestros puntos de recurso sería en nuestro hogar justo cuando en la historia en bajo rango vamos a a Coral Highlands desbloqueamos el safari el safari buscatrufos o el safari de los gatos no necesitamos ir al campamento a este lugar donde está la chica esta no necesitamos ir ahí con la comitiva de buscatrufos podemos mandar un grupo de gatos que hayamos recolectado con las tarjetas de gremio y nos pueden traer diversos tipos de materiales como pueden ver nos trajo el primer camino fue que me trajo setas el segundo me trajo partes de Keston el tercero me trajo casi tres partes del Kuruyaku el siguiente me trajo partes de Keston y el más importante me trajo partes de Diablos o sea todo esto me lo trajo sin yo hacer absolutamente nada nada más mandarlos y gastar algunos puntos de recursos esas son tres cosas que deberíamos estar haciendo siempre mientras hacemos misiones aquí por ejemplo vamos a elegir que me traiga partes de Legiana en un par de misiones ya ellos volverán y pues listo eso sería todo espero que estén atentos a más videos y espero que les haya gustado este video también revisen la página de Facebook que les dejo los enlaces en la descripción y suscríbanse para mucho más eso sería todo por hoy chao